Bebé, me gusta cuando miras en él Bebé, me gusta cuando te arreglas él Bebé, saliendo pared Bebé, dueña del Vente, vente a bailar que tú sabes Te gusta perrear Vente, vente a bailar que tú sabes Te gusta perrear Vente, vente, vente a bailar que tú sabes Que te gusta perrear Vente, vente, vente a bailar que tú sabes Que te gusta perrear Después de la disco vamos a janguear Y la bici a pedalear Y ella quiere vivir esa compañía Tu que cogiendo se diluye el beso Lo que más flecha yo vamos a finfiar Netflix and cheap, bebé, sin parar La cuenta del vecino acaba de caer Pero no importa, el uno nos va a respaldar Encima del monopoli vamos a perrear Bebé, me gusta cuando te sacas él Bebé, me gusta cuando me toca él Bebé, no aguanto más él Bebé, sueña con él Vente, vente a bailar que tú sabes Te gusta perrear Vente, vente a bailar que tú sabes Te gusta perrear Y vente, vente, vente a bailar que tú sabes Que te gusta perrear Y vente, vente, vente a bailar que tú sabes Que te gusta perrear Después de ganar la partida tú te pones atrevido Nos sentamos en el puff como estrellas en el roof Y bebemos una chufa, nos chequemos sin parar Y empiezas a bloquear y poco a poco calentar ¿Qué te gusta perrear? ¿Qué te gusta perrear? ¿Qué te gusta perrear, mamita? ¿Qué te gusta perrear? Bebé, tú estás en el lugar Tú verás sin duda situaciones Que te harán tomar mil decisiones Pero ya no cabe dudar Que estoy bien caliente y ya se pone Y te encuentran locas posiciones Vente, vente a bailar que tú sabes Te gusta perrear Vente, vente a bailar que tú sabes Te gusta perrear Vente, vente, vente a bailar que tú sabes Que te gusta perrear Vente, vente, vente a bailar que tú sabes Que te gusta perrear This is the remix ¿Qué te gusta perrear? Producer one Producer two Producer three Racky con el mo De nuevo en el barrio Chica like brah ¿Qué te gusta perrear?